Bueno, soy Jorge Humberto Gómez y mi caballo es un caballo portugués, se llama Bossa Nova. Es un caballo especialmente para doma y alta escuela. Hago también dressage en él, equitación de trabajo. Y lo hemos utilizado también en varias presentaciones, en carruseles y en exhibiciones de distinto tipo. Es un caballo muy domado que hace piafe, pasaje, paso español, hace la venia, la reverencia. Se echa, se sienta, hace pirueta inversa, hace pirueta de dressage al paso y al galope. Hace volantes a uno, a dos y a tres trancos. En fin, es un caballo ya bastante domado, es un caballo que tiene 18 años. Yo lo tengo hace 10 y he montado toda mi vida. Pues se puede decir que desde que nací, yo creo que primero me monté en un caballo que gatear. Y digamos actualmente, este caballo lo compré, que fue mi premio cuando me pensioné. Y actualmente monto diario, todos los días monto. Y es una actividad que se la recomiendo a todo el mundo. La equitación, los caballos son algo realmente increíble. Y para todas las edades, no es solo para niños o para jóvenes o cosas así. Incluso, yo creo que, y como concepto de muchos amigos, es un pasatiempo que entre más tiempo le pueda dedicar uno mucho mejor. La edad no es un obstáculo para no montar. Antes esto lo hace disfrutar a uno mucho más la vida. Entonces, la recomiendo para todos los amantes de los caballos. Si quieren un joven, para disfrutar realmente los caballos. Incluso, tengo una nietecita de seis años, que también desde muy pequeñita empezó a montar el caballo. Hoy ya lo monta sola. Y además está en clases en ECUS de salto. Se ha ganado ya varios concursos, en primeros, segundos, terceros puestos. Y es absolutamente enferma con los caballos. Dice, ella, oye, ve, mira, come, duerme, caballos. No piensa en caballos. Entonces, es una actividad realmente excelente, excelente. Se la recomiendo a todo el mundo. No piensa en caballos.